a la miniatura diría yo me encanta me encanta cómo va de fps bien había prometido tratar de conseguir este para hacer una armadura de cuero enseñar cómo hacer pintura de cuero como pintar cuero en micro para eso voy a necesitar un caldero y ya sabemos es algo que no es ahorita mismo muy necesario necesario pero este tutorial lo terminaba lo tenía debiendo lo tenía debiendo desde que inicié mi canal y bueno vamos a hacer una como hacer una como tintar cuero en minecraft voy a coger esto de aquí esto lo va a poner a sembrar por aquí o cerca esto esto y vamos a hacer tintes me voy a sacar una de estas una una pechera esto lo hemos conseguido en torno al primero y segundo capítulo entonces espero que lo valoren y a ver esto dos de esto azúcar no los de esto bueno ahorita ahorita mismo creo que no voy a no voy a buscar abejas esto esto integris claro bueno poco más bien en este caso creo que para coger y tener las cosas así de cambiarle de color lo que uno hace es pegarle con el tinte color amarillo y se queda así como ven y bueno para cambiarle de color lo único que hacen es sumergirlo darle clic derecho y se va consumiendo como ven esto se va a lo puedo cambiar fácilmente no fríe bonito y voy a poner a quemar una una piedrita serían dos pero que valoren por lo menos esto porque a mí no me renta nada hacer esto ahorita mismo entonces espero que por lo menos por lo menos lo valore y ahorita mismo lo que podría ser que sea más importante que hacer esto por ejemplo no sé utilizar el hierro para sacarme cosas más armadura más mejores equipo miren por ejemplo esto de aquí con eso hago botas de cuero de color amarillo tintado tintado color amarillo y el casco también así y como como me veo con esto a ver voy poniendo este este ahí perfecto y esto lo voy a esto voy a hacer esto voy a ponerlo por la mitad los citas bueno esto lo tiro a palos también necesito palos dos y vamos a hacer un estante de armaduras un estante de armaduras perfecto allí y bueno me quito esto y lo pongo aquí como ven color amarillito queda muy bien queda muy bien muy bien eso y solamente me faltan los pantalones miren por ejemplo aquí encuentro otros tintes más a otras florecitas más para hacer tintes me vienen muy 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 bien por ejemplo si tú quieres un tinte color anaranjado combina el amarillo con el rojo te queda muy muy bien a matar esta ovejita ya les digo que yo este no me renta nada bueno hacer hacer esto no mierda uff un golpecito más y me muero esta vez esta vez no reaccioné tan rápido como la primera bien aprovechando el bug voy a ver si consigo un poco de hierro bien aquí hay otro ahogado vamos a ver si tengo la fortuna de bajármelo bonito uuuh no 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 me dio otro tridente me dio otro tridente wow y que tengo suerte en el anterior episodio me dieron un tridente bueno en el episodio que asalte el esta cosa de aquí me dieron un tridente me va a venir este crack y este creeper me quiere me quiere explotar y en el este de acá ahí está no quiero desperdiciar mis dos flechitas que tengo bien ahorita mismo podría juntar estos dos tridente si me diera la gana y creo que ya no voy a encontrar más cuero entonces queda hasta ahí el tutorial de cómo conseguir cuero en minecraft y bueno lo que voy a hacer es plantear por aquí unos arbolitos podría quitar esto de aquí pero creo que las papas ya están cero no me jodas no me jodas no me jodas no no ay me peto todo lo ay mis embrios que bestia hiper desgraciado pero en plan bien desgraciado pero en plan bien desgraciados a ver tierra bueno me van a poner a plantar estas cosas de aquí las papas de dos papitas que conseguí ahorita ya tengo bastantes esto de aquí es caña de azúcar y llego a conseguir cuero creo que voy a empezar a domesticar este vacas y que más tengo esto para quemar para quemar vamos esto voy a quemar esto voy a quemar esto voy a quemar esto ya está quemado cocinado listo así es como se consigue eh tintar por ejemplo si yo quiero tintar ahora de color azul vengo aquí y lo tengo que pegar hasta que vaya cogiendo adquiriendo el color que yo quiero como lo ven y le pongo un poquito más de agua claro si le pones agua se le va se diluye un poco el color soy tonto hay azul fuerte y yo lo que vengo es cojo mi aparato y lo sumerjo aquí y va cogiendo el color que uno quiere yo quiero este color yo quiero este color y queda así todo bonito todo hermoso se hace con este caldero te pones agüita esta mecánica no hay en java pero si lo hay en minecraft verlo por ejemplo le quiero poner un color rojito primero le echo agüita se diluye un poco el color o se va el color porque estamos este bioma es bote esta agua así media rara le pongo tinte rojito vengo la puesto aquí lo pongo aquí y ya lo tengo rojo la cuesta le pongo aquí ya lo tengo rojito esto rojo si yo quiero combinar colores por ejemplo yo quiero el anaranjado pongo este aquí pongo este aquí y sale el color anaranjado el de aquí tinte naranja como ven bien chill vengo agüita infinita le pongo un poquito de agüita color anaranjado se une con el otro anaranjado vengo aquí anaranjado vengo aquí anaranjado lo salí poniendo mi tonto pongo aquí pongo aquí aquí anaranjado las patitas anaranjadas y queda así y bueno chicos espero que les haya gustado el video y que me sigan en el próximo les mando un besito cristian 1993 bye bye no 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 no